Efectivamente, yo quiero pedirle por favor a estas personas que están poniendo ese tipo de información en las redes, por favor no lo hagan, es totalmente falso, esto crea caos, más preocupación y miren, lamentable ver en la planeta, salió la gente corriendo en vehículos, los niños, no hagan eso, por favor. Les suplico, mejor los invito a que vengan aquí, vengan aquí a esta oficina 911 y ayúdennos, ayúdennos, pero no hagan eso, no envíen las redes, ese tipo de información. En este momento, toda la mañana he estado visitando los triajes, ya ellos se almorzaron, desayunaron, todas las personas que tenemos en los diferentes albergues, los triajes están siendo atendidos. Ayer vino una delegación del Ministerio de Salud, hoy vinieron otras para atender a aquellas personas que han salido positivas, las estamos poniendo en otro lugar para que sea exclusivamente de ellos. De hecho, incluso a los niños los han atendido en forma especial, con juguetes, comida, así que están siendo atendidos todos los albergues en El Aga, Seco Centro, en la 33 Calle, Incae, además de todos los albergues que tiene también la municipalidad. Y que los felicito porque Seco lo ha manejado muy bien. También fui a visitar las bodegas de Banasupro, porque ahí se están produciendo cerca de 50 mil bolsas, de 85 mil que se van a producir. Aquí estamos trabajando 24-7, eso se lo vamos a dejar a las Fuerzas Armadas para que proceda a entregarlo junto con los alcaldes de la parte del Valle del Sur. Así que no estén enviando esa información. Como buenos hondureños, es lamentable que produzcan ese caos en la gente. Ya bastante tenemos con el COVID y con esta crisis que tenemos del huracán. Por favor, desde ya lo agradezco y no reenvíen esa información. Cuando ustedes tengan una duda, que les manden este tipo de cosas, no lo reenvíen, por favor. En el caso de las visitas, que ya está Expocentro al 100%, también está lo que es el Agas. Fuimos también a la 33 Calle, que ahí tenemos cerca de 400 personas. Y otro equipo fue a Incae, por ejemplo. Y sé que la municipalidad ha estado cubriendo otros albergues que ellos tienen. Vamos ahorita a una reunión para abrir otros lugares, por ejemplo, José Trinidad Reyes, y vamos a habilitar unas casas que nos donaron para poner ahí la gente que aparezca positivo de COVID. Así que estamos trabajando en el tema de rescate. Ayer ya vino la Fuerza Bravo, que nos está acompañando. Sé que un equipo también que el presidente de Guatemala ofreció y ya está aquí. Y tenemos todo un equipo que hay de la Fuerza Armada, la Policía, Tránsito, la Fuerza Naval, COPECO, etc. El Ministerio de Salud también ha hecho presente y hemos dejado a cargo de ello, como debe de ser, todo lo que es estar no solamente en el ingreso de los albergues, sino que cada dos, tres horas estar tomando la temperatura. Tenemos la muestra que se están tomando y aquellos casos que sean muy positivos o sospechosos, lo estamos poniendo en otro lugar. Aquí no termina en este momento ni terminará en las próximas semanas. Estamos trabajando fuerte. Hoy estuvimos con el presidente aquí en San Pedro Azul, desde ayer hasta acá, y está trabajando ya en la implementación de qué vamos a hacer después de que pase esto. Estamos hablando ya con la comisión que va a encargarse de lo que es la reconstrucción. Él tiene muy buenos proyectos, los cuales los va a exponer en una comparecencia de prensa, pero ya está pensando en qué vamos a hacer, darle más trabajo, especialmente a aquellas personas que perdieron sus casas y toda su vivienda, sus implementos. Entonces, entonces, vamos a localizarnos en esa persona. Buenas tardes. Sabemos que el país está pasando por momentos difíciles en este momento. Muchos compatriotas han perdido mucho y otros todavía en espera de nuestro cuerpo de socorro, pero queremos decirle algo, no los vamos a olvidar, no los vamos a dejar hasta que todos y cada uno de ustedes regrese. Me dirijo a ustedes en este momento para desvirtuar cualquier rumor que se esté circulando, creando pánico de manera irresponsable sobre las descargas del cajón. Hemos tenido una comunicación muy amplia con la ANE, sus comisionados, y ellos nos han garantizado que no han hecho descargas y que no tienen programado descargas. No es momento de desinformar al pueblo. Entendemos que estamos viviendo momentos difíciles. Entendemos que hay desesperación. Y le pedimos a aquellas personas que siembran el caos, que quieren desvirtuar y que están emitiendo comunicados falsos, que por favor no lo hagan en este momento. El pueblo hondureño no se lo merece. También queremos desvirtuar cualquier rumor que una pisura en el cajón. Y en este momento, pues, decirle a todo el pueblo hondureño que vamos a salir adelante. Estamos para servirles y estamos dispuestos, junto con todos los equipos de socorro, con todos los técnicos, los equipos interinstitucionales, a darle respuesta al poder hondureño y sus emergencias. Gracias.